Este es un trabajo directamente para Satanás, es un trabajo personal, este, es para una persona que, que de repente me pica la cresta, ok, yo no me meto con nadie, soy independiente, pero, pero de repente me, la gente me dice, ¿verdad? La gente me dice y, y este, me cuidan mucho porque yo es una señora de mucho respeto, me ha dado todo el tiempo a respetar, no me meto con nadie, no me gusta que nadie se meta con, conmigo, con mi familia, ¿verdad? A esta ya le di su término, ya aquí ya la puse, ya la preparé bien, tengo aceite destructor, tengo acá otro aceite, en fin de cosas, porque esto va personal, ok, yo buenamente no me meto con nadie, ni en el pinche mundo los hago, pero si quieren chingar la madre, pues los mando a chingar su madre, ¿verdad? Esto va directamente con Satanás, este, estoy bailando su vela, ahorita se la vamos a poner en la vela porque lo voy a quemar ahorita, la carne va a servir como atracción al espíritu del demonio, ok, para que venga y se la lleven a chingar su madre, vamos a ponerla para el otro mundo, este, le vamos a poner estos clavitos, y se va a quemar todo junto, se va a empezar a oler como a carne asada, ¿verdad? Este, bueno, esa parte no la van a ver ustedes, este, por obvias razones, sensibilidad, no sé, mucha gente no le gusta ver estas chingaderas, pero a los que si les gustan estas chingaderas, después las pueden subir en YouTube, ok, las pueden ver en mi canal de YouTube, si quieren un trabajo como este, me pueden comunicar al WhatsApp, 210-296-3425, ok, nuevamente soy Angélica Vidente, y que estén bien, bueno, gracias por esperarme, no les iba a enseñar, pero pues chingue su madre, ¿no? Aquí les enseño como está la carne engrapada y todo, ya se empieza a agarrar la flema bien bonita, aquí ya tengo mis sellos, entonces una hojanda para Lucifer, vamos a enrollarla bien, y vamos a repetir el nombre de la vieja perra, y lo que queramos que le pase, ¿verdad? Y no vamos a hacer cruz, ¿ok? en el cruz no, porque este es el trabajo de Lucifer, vamos a empezar con la estrella, acuérdense los cuadernitos van para arriba, ¿ok? Y no vamos a empezar con la estrella, acuérdense los cuadernitos van para arriba, y no vamos a empezar con la estrella, acuérdense los cuadernitos van para arriba, y que se va a ir quemando toda la vela, al último vamos a quemar esta, ¿ok? Esta es la ofrenda que le hacemos a Lucifer, va a ser este, la carne, va a ser este, y le vamos a echar un poquito de sangre de la carne que venía aquí, ¿ok? como ofrenda, y luego quemamos este papel, porque es un ofrecimiento que le hicimos a él. Una vez más, soy Angélica Vidente, si se me quiere contactar, ya les repito, mi WhatsApp es el 210-296-3425. Gracias.